Nunca digas, nunca pienses Que yo te vaya a olvidar Porque de noche y de día Más y más yo te voy a amar ¿Sabes cuando me pregunto Que es lo que yo haría sin ti? Pues de plano te lo juro Tal vez moriría sin ti Si tú y yo nos entendemos Y comprendemos nuestro amor Solo pienso en el futuro Para amarnos más y más Ojalá que no se llegue El día que tú me olvides Para vivir más tranquilo Y ser felices los dos Si tú y yo nos entendemos Y comprendemos nuestro amor Solo pienso en el futuro Para amarnos más y más Cada y cuando me pregunto Que es lo que yo haría sin ti Pues de plano te lo juro Tal vez moriría sin ti Cada y cuando me pregunto Que es lo que yo haría sin ti Pues de plano te lo juro Tal vez moriría sin ti Ojalá que no se llegue El día en que tú me olvides Para vivir más tranquilo Y ser felices los dos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.